Si supieras cuanto, cuanto, cuanto he llorado De aquella noche que me dijiste adiós Si supieras abrazado a mi mamá Cuantas noches me he corrido sin por mí Por amor, vuelve a mí, no me da nada más llorar Vuelve a mí, no me da nada más llorar Por la noche yo le rizo a la noche Si supieras que en el riego por mi amor Si supieras que no te digas a mi lado De aquella noche seríamos los dos Vuelve a mí, no me da nada más llorar Vuelve a mí, no me da nada más llorar ¡Ay! Eso no para Dios y San Alfredo y para escuchar Con mucho la niña ¡Oh! 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 Ahora, chico, que se agarra aquí ¡Tiro! Amor, 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 amor Vuelve a mí, no me da nada más llorar Amor, amor, amor Vuelve a mí, no me da nada más llorar ¡Esto! ¡Esto! ¡Biencedo! ¡Philippo! ¡Y alza la mano! ¡Esto! ¡Gossa y goza con Chacalo! ¡Gossa y goza con Chacalo! ¡Y para Odio 15! Laico, salón para Laico y su cosa Odio 15 ¡Dammu, a la banda esa tarde ahí en El Padrino! ¡Para Madre y para Efer! ¡Santi! ¡Canti! ¡Esnicarte! ¡Santi Carol! ¡Salvo! ¡Salvo! Mi vida si tú querés, no tienes razón de ser Te sigo buscando amor, no te puedo encontrar Aplánate el charme, y vuelve por favor De llamar mi corazón, me enredes a por favor Si, 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 si Mi vida si tú querés, no tienes razón de ser Te sigo buscando amor, no te puedo encontrar Aplánate el charme, y vuelve por favor De llamar mi corazón, me enredes a por favor Te ofrezco mi corazón, me enredes a por favor Acuérdate el charme, y vuelve por favor De llamar mi corazón, me enredes a por favor Por favor, por favor Gracias Gracias Por ella, señorito amando, señorito amando Señorito amando, señorito amando, señorito amando Señorito amando, señorito amando, señorito amando Salud, 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 salud por ahí Salud por la villa que es una sola Salud por la villa Salud por la villa Salud por la villa Salud por la villa